Nunca digas nunca ¿Por cuántos años los fanáticos pidieron, suplicaron, rogaron que le dieran este tributo al Undertaker? ¿Y qué mejor manera que hacerlo en un coliseo lleno de fanáticos agradecidos por tantos momentos, por tantas luchas épicas, por tantos recuerdos? Brother, la nostalgia estaba a tope anoche en el coliseo y vamos a hablar un poquito de lo que fue la ceremonia. Quiero tocar tres puntos específicos. Primero voy a hablar de la inducción de los hermanos Steiner al Salón de la Fama ¿Por qué me resulta gracioso? Porque Scott Steiner se la pasó los últimos 5 años tirándole mierda pero focó a WWE por su Salón de la Fama Que era una basura, que era una porquería, que eso no servía para nada, que si no existía de manera física eso no era un Salón de la Fama Que simple y sencillamente era un lugar para los lamebotas y bla 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 Yo no sé si las palabras del Undertaker al final de nunca digas nunca también iban con Scott Steiner Porque él según él jamás en su vida iba a aceptar ser inducido a ese Salón o si lo que se podía llamar como Salón de la Fama Anoche lo vimos bastante feliz con su hermano Rick Steiner aceptando la inducción como parte obviamente del tag team que hicieron en WWE por tantos años Es tan irónica la foto de Scott Steiner en el Salón de la Fama con Triple H al lado, uno de sus supuestamente más grandes enemigos en la vida real Brothers, como cambia el mundo, como da vueltas y por eso es que uno nunca puede escupir para arriba, nunca puede decir de esa agua no beberé Porque señores, a fin de cuentas un reconocimiento como este, no tanto para la empresa sino con los fanáticos Es algo importante, que es muy difícil y creo que Scott Steiner se dio cuenta de rechazar En fin, un tributo bastante emotivo, por ahí Rick Steiner agradeció mucho a su hermano por todo lo que hizo por él También estuvo presente Braun Breaker que obviamente iban a presentarlo, no solo porque son parte de su familia, su tío y su papá Sino también para que pudieran ir conmoviendo ese cambio generacional, esa pasada de antorcha de los Steiner hacia Rick Steiner, mejor conocido como Braun Breaker Uno de los momentos más emocionales de anoche fue el premio de The Ultimate Warrior a Chad Gaspar Wow, yo realmente en ese momento, no sé, pasaron tantos pensamientos por mi cabeza Porque yo disfruté, sí, disfruté de Chad Gaspar cuando era parte de Crime Time Me encantaba mucho ese tacting que tenían, igual se recuerdan cuando hicieron con John Cena ahí un pequeño stable Y Chad Gaspar era al parecer totalmente diferente a como lo veían en personaje O sea, Crime Time, era algo bastante polémico en su momento Pero Chad Gaspar, según su esposa, era todo lo contrario Era un tipo que trataba de mejorar el mundo día con día Que muchos hablan del último día de su vida cuando lo dio todo para salvar a su hijo de no ahogarse Y que él fue el que se sacrificó, pero ella mencionó otro momento que ya yo lo había mencionado hace mucho tiempo De que Chad Gaspar impidió un asalto en una gasolinería O sea, que él realmente no solo fue un héroe por cómo murió, sino también por cómo vivió su vida Muy joven nos arrebató a este gran luchador Pero creo que quedan las enseñanzas para su hijo Que no sé, no sé Cómo ponerme en los zapatos de ese chico Pensar en la partida de su padre Wow, ojalá se dedique al mismo negocio que su papá Ojalá lo veamos en algún momento en WWE Creo que Chad Gaspar nos deja Vaya, muchas lecciones en la vida real Que no importa Y nos hace ver que no importa qué personaje ellos hagan en la televisión No significa que sean iguales en la vida real Al parecer, igual lo digo, no lo conocí personalmente Pero según las anécdotas que contó su esposa Que contaron varios amigos de él Fue una gran persona que trataba de mejorar el mundo día con día Vaya, creo que merecidísimo No es que vaya, que él iba a ser en algún momento inducido al Salón de la Fama Si estuviera en vida, creo que no iba a pasar Lastimosamente, Primetime no tuvo tampoco un paso tan histórico por WWE Pero qué bueno, qué bueno que le dan por lo menos este honor Que le dan este reconocimiento a alguien como Chad Gaspar Que estoy seguro que los fanáticos nunca van a olvidar Y acá también voy a colocar obviamente el momento más esperado de toda la noche Fue el final básicamente del Hall of Fame Fue la inducción de Lundetaker Brothers, la nostalgia por todos lados Momento súper emotivo Yo decía en Twitter Ey, vamos a llorar porque vamos a llorar Muchos me decían, no, yo no voy a llorar Vamos a llorar, brother Porque más si tú viviste con el Lundetaker cuando eras pequeño Lo veías en televisión Te creíste ese personaje del hombre muerto De que tenía poderes Luego de eso viste su evolución Su cambio de personaje Cómo iba envejeciendo Brother, es imposible no sentirte triste Nostaligo porque nunca lo vas a ver más en un cuadrilátero Aunque Lundetaker diga Nunca digas nunca De verdad que, wow Tremendo el abrazo con Vince McMahon Lo fue todo Creo que grandes amigos fuera del cuadrilátero Eso no me queda ninguna duda Lundetaker fue uno de los pocos Que pudo poner en su lugar a Vince McMahon Cuando lo requería Y yo creo que eso le hizo ganarse el respeto Del dueño de la compañía Momento especial para mí Cuando el Lundetaker se coloca su bata Se coloca su abrigo y su sombrero Hermano, en ese momento sí se me puso la piel chinita Porque, wow Tremendo momentazo Y el fanático que prácticamente no dejaba hablar Al Lundetaker de tanta ovación De tantos cánticos de gracias De lo mereces El Lundetaker no soportó más Y obviamente Se le salieron las lágrimas Porque para él Me imagino que era un momento Muy emotivo Y eso es lo que nosotros queríamos Que el Lundetaker Empezara a recibir esta clase de tributos en vida Para que él supiera lo agradecidos Que estamos nosotros los fanáticos Por habernos dado Gran parte de su vida Para entretenernos Yo creo que eso no tiene precio Una de las grandes Una de las grandes figuras Pilar de WWE Y conocido a nivel mundial Brother Sea que veas o no Lucha libre O wrestling Tú sabes quién es El Lundetaker Un momento emotivo Me encantó ver La La revelación De la estatua De Lundetaker Igual que creo que tiene Una Dustin Rhodes Igual que creo que tiene Una Rick Flair Me parece que también la tiene Solamente Grandes leyendas Tienen este tipo de estatuas Y el Lundetaker Obviamente Iba a estar En ese grupo selecto Triple H También estaba por ahí En el público Shawn Michaels También estaba por ahí En el público Recordó su mítica lucha En WrestleMania Una de las luchas Que todo el mundo Menciona como Una de las más grandes En la historia De la vitrina De los inmortales También habló De su esposa Que en un principio Como que ella no quería Hablar con él Y con Kane Porque no sabe Si le daba miedo Pero terminó siendo Su compañera de vida Durante tantos años Un momento súper emotivo Merecidísimo Salón de la fama Para el Lundetaker Ojalá en algún momento El señor Vincent McMahon Se convenza De crear un lugar físico Para ver Esta clase de tributos Para ver estas estatuas Para ver todo Lo que representa La carrera del Lundetaker Grandísimo Grandísimo momento Sé que muchos lo disfrutaron Y lo vivieron al máximo Ojalá no sea el último tributo Que le den al Taker Ojalá le den otro Algún show especial Dedicado a él Creo que estaría bien cool Yo no me pondría a eso Ojalá no lo tenga que ver Otra vez en un cuadrilátero Creo que ya es necesario Que descanse Pero Él dijo Nunca digas nunca Así que Vamos a dejarlo Hasta aquí este video ¿Qué les pareció a ustedes Esta ceremonia? ¿Con qué momento se quedan? ¿Les pegó el golpe De la nostalgia? ¿Qué les pareció a los que lloraron? Díganme aquí en los comentarios Cómo les fue con esta ceremonia Del Hall of Fame 2022 Entonces por aquí Vamos dejando el video Señores Recuerden dejar su like Seguir apoyando Viendo los videos Que hemos subido hoy Y hay análisis De Rampage De Smackdown De Ring of Honor Supercard Y ahora El de Hall of Fame Bien En el Wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo a todos ¡Suscríbete!